Cerramientos Candela presenta OCO, la ventana más eficiente del mercado. Con OCO dejarás de perder energía por las ventanas, evitarás ruidos molestos y ganarás en confort y seguridad. Llámanos y cambiaremos tus ventanas en un día y sin obras. Con Cerramientos Candela y OCO mejorarás tu calidad de vida. Buenas noches, aquí estamos. La primavera llegando y nosotros arrancando desde la tribuna en Tele-Edge y hoy compartiendo espacio con nuevos invitados. Uno de ellos es la primera vez que va a participar desde la tribuna, aunque en otras ocasiones ha participado en otros programas de tertulia deportivos de esta casa. Maldini, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación del programa y por venir a contarnos tu percepción de las cosas que giran en torno a nuestro Elche. Fernando, a tus órdenes. Gracias, hombre. Ha sido a gusto. José Antonio González, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Un placer. Gracias por venir, compañero de Tele-Edge Radio Marca y el presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, que también ha venido alguna que otra vez, hoy repite. Tomás Doménez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar contigo, Tomás. Bueno, pues aquí estamos, a eso hemos venido. ¿Cómo está la afición en torno al Elche? ¿Tranquila, nerviosa, expectante, confiante, no confiante, porque cualquiera se confía con lo que ha pasado aquí en los últimos años? Hombre, sinceramente la gente está más relajada. Se nota que estos nueve puntos de diferencia con el descenso, llevamos toda la temporada pensando que vamos a sufrir bastante, de hecho hemos estado sufriendo, y ahora estos nueve puntitos como que nos estamos cogiendo aire. Esperemos que no necesitemos volver a sumergirnos, pero estamos cogiendo aire, estamos bastante más relajados, se nota el ambiente, los comentarios futboleros por la calle son mucho más relajados. Y la sensación que da esta liga, esta liga 1-2-3, es que si hacemos las cosas como debemos hacerlas, como sabemos hacerlas, hay más de cuatro equipos inferiores al Elche que van a despedir. Sí, de hecho, en el pelotón de los torpes, digamos, el Elche siempre ha sido el puntero, el que ha estado ahí más, haciendo mejores partidos. Llevamos arrastrando el problemilla de no puntuar fuera de casa o no sacar los partidos fuera de casa, a nada que hubiéramos sacado un par de partidos o tres, imagínate cómo estaríamos. Es lo que estamos arrastrando. En el Martínez Valero estamos bien para el equipo que se hizo, que se inició con el equipo del segundo menor presupuesto de la categoría, creo que bastante bien. Evidentemente estamos asustados porque llevamos ya muchos años arrastrándonos por la miseria y no tenemos ganas de seguir así y tenemos ganas de sacar el cuello, pero la verdad es que con el presupuesto que había se están haciendo las cosas bastante bien y de hecho ahí estamos ahora con un balón de oxígeno bastante importante. Esperemos que, yo creo que con los fichajes que se han hecho de invierno, que normalmente no se acierta, se ha acertado bastante y espero que sigamos en la rachita esta de seguir puntuando, sacando los tres puntos en casa y a ver si empezamos a rascar fuera algo y vamos a estar tranquilos, nos vamos a salvar tranquilamente. Pues a ver si es así. A ver si terminamos la liga aburridos. A ver si tu sentir es el de la afición que representas como presidente de la Federación de Peñas y eso ocurre. Has dicho algo que es verdad, es que nos cuesta mucho rascar fuera. Fíjate que cuando el Eche va a enfrentarse un equipo que va muy mal, aquí no se le pasa por la cabeza, lo resucitamos. Vamos a Zaragoza, hacemos un buen partido, perdemos y nos quedamos con cara de lelos otra vez porque te vienes con un resultado adverso. Antes de analizar esto, y además vamos a empezar por aquí con Maldini para que nos dé su impresión sobre el partido de Zaragoza. José Antonio, esta mañana el Eche ha jugado contra un equipo ruso, el Leningradets, que será de Leningrado me imagino, y un equipo de segunda división, un equipo que está cuarto en esa categoría, en Rusia. Oye, y a mí me ha llamado la atención, a veces en el fútbol, como casi todo en la vida, los pequeños detalles están las grandes cosas, ¿no? Y me llaman la atención los tres goles de Carlos Castro, a ver si es Pabila. Sí, ha sido el gran protagonista del encuentro ha sido él, sin ninguna duda, el delantero asturiano que ha conseguido marcar los tres goles del partido, el Eche ha ganado 3-0. Pacheta ha defendido en muchas ocasiones y esta temporada lleva varios partidos de este estilo, amistosos, en que este tipo de encuentro muchas veces es mejor que el propio entrenamiento y el técnico burgalés en ese sentido aprovechado para hacer sus probaturas y sobre todo también para darle minutos a los jugadores que están contando con menos participación en la liga. De los titulares, en el once titular que ha sacado Pacheta, pues tan solo estaban Xavi Torres, que va a tener que entrar este fin de semana por la baja por sanción de Manuel Sánchez. O sea, tú piensas que será él en vez de Azamón, ¿no? Sí, yo creo que sí, aunque es cierto que Pacheta también nos ha demostrado esta temporada que Xavi Torres, como único pivote defensivo, siempre lo ha acompañado de alguien más, en este caso de Karim Azamón, pero yo creo que es el que está llamado a sustituir la baja del centrocampista andaluz. Y el otro titular que ha jugado también esta mañana desde el inicio ha sido Juan Cruz, que va a regresar después de cumplir sanción. En línea general es un partido normal y corriente. Pacheta lo ha aprovechado de nuevo para hacer más probaturas con la defensa de tres centrales. Ha salido de inicio con Juan Cruz, con Neyder Lozano, también con Jesús Olmo, le ha dado todo el carril derecho a Alfred Planas y por la izquierda ha puesto a Manu Rodríguez. Yo creo que ha sido una buena prueba y el gran protagonista, Carlos Castro, que ha demostrado que este tipo de probaturas se las está tomando muy en serio porque además ha marcado tres buenos goles. Johnny, te quería añadir algo. No, no, te quiero hacer una pregunta. ¿Johnny ha jugado? Johnny no ha jugado. No ha ido ni convocado. Ha viajado, ha viajado, pero no ha jugado. ¿Se ha vestido? No, no se ha vestido. Sobre Johnny lo único que quería decir es que me gustaría dignidad para un ilicitano. Eso sí que me gustaría. Más que nada, porque luego queremos que venga aquí seguro a jugar. Sabes, todo el mundo, el cariño que le tenemos a la familia. Además, ese gran futbolista que yo ya dije en un tuit hace años que es Saúl Ñiguez iba a vestir la camiseta de la asociación las más de cien veces. Y creo, y que el chaval diga que quiere jugar en el Elche y que se le esté dando este trato, yo creo que no te recibo. Yo creo que es para que un partido así lo pueda jugar. Pues ya que saca todo el tema, yo lo tenía anotado por ahí, menos una vez más, Johnny Ñiguez. A ver, se le dijo que no iba a jugar, pero de ahí que no viste ni una pachanga. Tomás, ¿tú qué opinas como aficionado? Eso hay opiniones para todos los gustos. ¿Y la tuya cuál es? Como sentimiento, como dice Maldini, de ilicitano, como un jugador ilicitano, por hombre, la verdad que es una pena que lo tengamos aquí y no se cuente con él. Pero bueno, es que eso tienen que ser problemas internos, que él lo sabrá, el club lo sabrá, el entrenador lo tiene que saber. Nosotros desde fuera podemos tener diversas opiniones, en su mayoría. Hombre, tiene que haber un problema personal ahí ya, porque en algún momento podría haber echado mano. Y que ya no juegue en estas pachangas, como estamos hablando, pues ya tiene que ser un problema bastante... La verdad que yo lo que no sé es por qué él no ha salido en el mercado de invierno, tenía alguna posibilidad, el arco ya no lo quería. Esa es la cuestión. Porque él tampoco se ha ido. Sí, pero hay ciertas cosas que incluso te diría que si no va a jugar, casi mejor que lo dejes en casa. Pero que le hagas viajar, que le hagas la ilusión por lo menos de decir, oye, igual me sale un buen partido y pueden contar conmigo, ¿no? Y sin embargo, ni para eso, me parece hacer daño gratuitamente. Ya llega a un punto, a un nivel que creo que no es justo. Bueno, hablando de todo un poco, el Zaragoza, ¿qué le pasa al Elche que cuando se enfrenta a estos equipos que están renqueantes, que vienen con malas rachas, los resucitamos? Y encima va Linares y nos mete el gol. Linares. No puede ser otro. Bueno, yo el partido, el partido del Elche, en el principio del partido está claro que el Zaragoza salió muy motivado y salió por el Elche. Y yo creo, quiero decir una cosa en favor de Pacheta, ¿no? Que yo creo que este equipo, esta alineación que ha puesto, este sistema 4-1-4-1, yo creo que es con el que él debe terminar esta temporada. Es el que más le está funcionando, es el que más resultado le ha dado y es el que más ha hecho que el Elche sea protagonista en los partidos. Creo que la posesión casi siempre es nuestra, creo que las ocasiones de gol también. Y equivocarse, estaba comentando que hoy probando con defensa de E3, yo cada vez que había defensa de E3 nos han metido 5, 4, ha sido un desastre e incluso, recuerdo cosas increíbles, ¿no? Como cuando sale con defensa de E5 en el Martínez Valero, se lesiona Neider Lozano y todos pensábamos, bueno, ahora va a arreglar el equipo y resulta que vuelve a meter otro central, con lo cual sigue apostando por un sistema que nunca le ha dado resultado. A mí me ponen los pelos de punta ya que lo haga y la diferencia que para mí está teniendo el Elche con la primera vuelta, con lo de no sumar puntos y demás, fundamentalmente está en un puesto y es el portero. Yo creo que Edgar Barilla ha puesto mucha paz en la portería porque se han ido muchísimos puntos por un balón que se ha escapado, por un rechace que no tocaba, por un delantero que tenía que caer y resulta que el que ha caído ha sido el portero y el gol, o sea, una serie de cosas que no... O sea, que estamos de acuerdo entonces, a ver Tomás, en que hoy, por ejemplo, esta semana, no sé si fue ayer, Xavi Torres, el futbolista que hablaba en sala de prensa, como hacen varios futbolistas durante la semana, decía que sí, que el Elche puede haber cambiado de sistema, pero siempre ha jugado lo mismo. Yo no estoy de acuerdo porque, como aquí se ha comentado en alguna ocasión, el doble pivote defensivo no es lo mismo que jugar con Xavi Flores y un pivote defensivo. Jugar con tres centrales no es lo mismo que jugar con dos carrileros defensivos, con dos defensas de laterales. Quiero decir, y el Elche parece que efectivamente da más de sí cuando he ido a este sistema que he estado utilizando últimamente, por supuesto, con un Nino que abandera una línea de ataque que tiene que estar formada por los que están dando resultados. Yo creo que al Elche lo que le está faltando es acierto en la portería contraria, porque lo demás... Hombre, hay partidos que han salido mejor, que han salido peor... La muestra la tenemos en Zaragoza, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el Elche lo está haciendo bien en todo el campo. Lo que nos está faltando es puntería con la portería. Tenemos que ver que somos un equipo de segunda división, de la parte de abajo de la tabla. Vemos mucho fútbol de primera y de Champions en la tele, todos sabemos mucho de fútbol. Pero realmente estamos ahí, estamos en segunda y en la parte de abajo de la tabla. Yo creo que el Elche está jugando bien, está planteando partidos buenos. Donde más estoy con él es... y el mayor sentir de la gente es en los cambios. Pacheta en los cambios a veces es... pocas veces estamos de acuerdo con él. Siempre es donde la masa social, donde yo noto que hay más disconformidad con los cambios, cuando hace los cambios, o se hace tarde o no hace el cambio oportuno. No, pero en líneas generales yo creo que el Elche está haciendo una buena temporada y jugando bien. Salvo algún partido... Es que Tomás, pero la vez te interrumpa, igual que Sabi Torres también decías, éramos un equipo que venía de la segunda edición B y que se ha ido adaptando a la categoría. Estoy de acuerdo con él, porque al final están jugando 6 o 7 que venían del año pasado. Pacheta también se está estrenando en segunda. Este también está estrenándose y también tiene que hacerse como entrenador de segunda, pienso yo, no sé. Sí, es todo nuevo, es que somos un equipo nuevo, pero que aún así yo te digo que aquí nosotros ya vamos ya... No sé, 7 u 8 partidos y yo lo comenté muchas veces. Yo no había visto, habíamos jugado ya con equipos de arriba, con los que teóricamente tenían que luchar por ascenso. Digo, yo no he visto a nadie que sea superior al Elche. O sea, que venga aquí y diga... El primero que nos pasó por encima fue el Deportivo de La Coruña en su casa. Ese fue el primer partido que yo vi que nos pasaron por encima. Incluso perdimos 5-1 con el Cádiz. El primer tiempo fue un partido, o sea, se le plantó cara, se estaba jugando bien. De hecho, íbamos por delante del marcador. Lo que pasa es que en la segunda parte, pues este equipo estaba que no sabía encajar las adversidades. Yo creo que se vieron ahí con un 2-1 muy rápido y el equipo se desarmó. Hombre, el otro día decía Pacheta, en la Romarea decía Pacheta que el problema del principio fue ese momento en el que esos minutos en los que el Elche tiene que ajustarse. Debería de salir más ajustado, ¿no? El equipo a los campos, porque en 4 minutos te hacen un gol y luego ya sabemos que el Elche le puede... Zaragoza salió como un avión. Es que el Zaragoza salió como un avión. Y yo creo que el Elche se quedó... Estaba un poco con la boca abierta todavía, porque de hecho... Es que yo creo que Neider, ese balón que centra el jugador de Zaragoza, que remata Linares, ese balón lo daba... Yo creo que Neider lo daba por perdido. O sea, lo daba porque se la iba fuera. Y el otro fue el que le echó coraje y llegó a la banda... Ahora vuelvo aquí a la banda derecha. Me quedo aquí ahora un poquito con José Antonio. José Antonio, te sorprendió a ti la alineación de Zaragoza y ¿crees que fue un error el poner a Neider cuando todos después del partido de Cádiz decíamos que quizá era lo normal poner a Neider otra vez en el lateral izquierdo? Es que luego empieza el partido y casualmente te entran por ahí. A mí, bajo mi punto de vista, la alineación fue la correcta, porque creo que simplemente modificó una pieza, la que tenía que modificar en el lateral zurdo. Y hombre, a toro pasado ahora es muy fácil decir que Pacheta se equivocó, pero la realidad es que, y yo lo dije así la semana pasada, es que yo hubiera apostado también por Neider Lozano en el lateral zurdo. También es verdad que esto deja muy mal lugar a Manu Rodríguez, porque si no juegas cuando no está el lateral izquierdo titular y esa es tu posición natural y prefieres mover a un central, ponerlo de lateral izquierdo. Yo creo que Neider, un poco como todo el equipo, no empezó bien el partido. Es cierto que a medida que fueron pasando los minutos lo fue haciendo mucho mejor. Y la realidad es que el Zaragoza aprovechó esos primeros minutos de indecisión del Elche para adelantarse en el marcador y después guardar muy bien la ropa. A mí lo que me duele es que el Zaragoza, sin hacer tampoco nada del otro mundo, encima era un equipo que venía en una muy mala dinámica. Hizo 15 minutos, voladores. Terminó llevándose el partido. Yo creo que en términos generales el Elche como mínimo por lo visto en el campo se merecía no haberse ido con una derrota, pero al final hablaba antes Tomás de la falta de gol. Llevábamos 11 partidos consecutivos marcando como mínimo un gol y justamente en uno de los partidos que más ocasiones tiene, porque yo creo que incluso tuvimos más del doble o más del triple de ocasiones, que precisamente una semana antes en el Martínez Valero contra el Cádiz, pues al final no estuvimos acertados. Yo creo que también los cambios de Pacheta, quiero intentar entenderlos al final. Sí, ya los comentamos ahora después los cambios. Antes me gustaría, y voy contigo, dos cuestiones. Te voy a contar dos cosas yo. Sí, sí, sí. Yo te lanzo a ti una, que es respecto a la cuestión de los goles. Entonces, evidentemente, Tomás va al grano y lo ha dicho, no, el Elche lo que le falta es meter gol. O sea, si el Elche, este Elche, que como ha dicho Pacheta más de una ocasión, tiene unos recursos bastante limitados, pero sí que hay un grupo muy unido porque viene de atrás. Este Elche tuviese, no sé, 10, 15 goles más en partidos específicos, tendríamos 10 o 15 puntos más, fácilmente. Y luego, por otro lado, ¿tú habrías puesto a Reider en el lateral izquierdo o habrías apostado por el puesto natural con Manu, por el jugador que juega ahí? En estas cosas de entrenador, yo siempre soy de la opinión particular de poner a un especialista, y un especialista en Manu, lo tengo claro. O sea, si te va un lateral izquierdo, pongo otro. Exactamente. A mí me parece, de una desconfianza total, ya olvídate de Manu, no lo lleve ni convocado, porque es un caso ya... Ojo, un lateral izquierdo que has hecho sobre la marcha, porque Juan Cruz tampoco vino como lateral. Entonces, no tiene sentido. Sobre lo que has comentado antes de Pacheta, que está aprendiendo y adaptándose a la categoría, esta jornada es la jornada 30, ¿no? Si Pacheta pone defensa de tres o de tres centrales, o si crees defensa de cinco, no será que está aprendiendo, será que crees en ese sistema, pero no tiene los jugadores para ese sistema. O sea, con lo cual, creo que ya es una decisión propia y meditada de él. Y luego, con respecto a lo que dice del 4-1-4-1, mira, el Elche, para mí tiene un equipo muy aseado de segunda división. Tiene a Hossam, que es muy vertical en banda, y cuando tiene el partido, además es un futbolista que ya ha expulsado a dos o tres. Bueno, siempre es un dolor de cabeza para su banda, y tiene a Iván, que yo creo que es de los mejores futbolistas. Yo creo que el futbolista top, de los top de segunda división, para irse a primera división, uno de ellos es Iván. Y luego, en el centro, tiene a Nino, que le ha costado mucho darse cuenta de que Nino era titular, ¿no? Y luego está la posición de mediocentro. Eso, perdona, esos son los puntos negros que todos le vemos a Pacheta, ¿no? Lo de Nino, cómo ha tardado tanto en darse cuenta de que tenía que jugar. Exactamente, esos son todos los puntos en los que se ha tardado. Por criticar un poco al bueno de Pacheta, ¿eh? Y luego la cuestión de Iván Sánchez, porque vais tocando temas, y como el tiempo se nos va pasando, a mí me gustaría que todos participásemos. ¿Creéis, antes ha dejado la pelota votando aquí José Antonio, de los cambios, creéis que es como para criticar, como está ocurriendo los cambios que se hicieron, influenciaron en el resultado final, el hecho de no mantener la tensión contra Zaragoza y haber intentado empatar, porque en la última media hora se jugaba lo que ellos quisieron y decayó mucho los envites del equipo licitario. Y luego, ¿se entiende, a no ser que estuviese cansado con alguna lesión, sustituir a tu hombre estrella, a Iván Sánchez? Yo, dime, hay una cosa en la que le quiero... Dímelo tú y luego voy contigo. Sí, sí. Hay una cosa en la que yo le quiero dar un toque de atención. O sea, porque estoy viendo toda la temporada y estoy comentando otros partidos y lo veo, y hay una cosa que me sorprende. El Elche, una cosa que no hacen los partidos, que a mí creo que es una cosa que si le haría volvería locos a los laterales, es el no cambiar de banda, que además juega con un diestro en la zurda y con un zurdo en la diestra. O sea, hace esto, pero además no los cambia. Si los intercambiara, estoy seguro que haría mucho más daño. Y luego hay momentos del partido que hay que saber leerlos, que por ejemplo es el partido de Zaragoza, que es donde yo creo que estuvo el problema, que muchas veces lo que necesitas, si tienes un hombre alto, lo que necesitas es coger a los interiores y decirle, quiero que me metáis cuatro centros cada uno en lo que queda de partido, porque es la única manera de crear peligro. Y el Elche se ahogó jugando en 30 metros, que además era lo que le convenía al Zaragoza. El Elche hizo el campo estrecho, no lo hizo ancho nunca, no se vieron centros. Y no hubo remates de... Sí, hubo momentos en que se entró en un círculo vicioso. Exactamente, y fue la segunda parte... En lo que no ocurrían cosas. No ocurrían cosas, que es lo que el Elche le interesaba. Y todo ocurría en un espacio muy pequeño, donde había muchos futbolistas, y donde, ya te digo, nunca se había ido al campo. Y esto no ha pasado solamente en Zaragoza, ha pasado en más partidos. Bueno, Tomás, ¿y tú qué opinas de lo que estábamos comentando? Yo lo de Iván Sánchez, la verdad que me sorprendió muchísimo. Yo no lo hubiera cambiado nunca. No sé, tú vas perdiendo 1-0. Yo sé el golpe que dieron en la mesa, además de una cafetería, cuando cambiaron a Ibañanino. Sí. Y el comentario que oí fue el de siempre. ¿Así vamos a ganar si siempre sacas a los mismos? Claro, no, es que ya no es lo mismo. Es que en ese partido yo creo que tienes que ir a por todas. Es como cuando metes tres delanteros. Si quieres ir a empatar el partido, mínimamente a empatar el partido, yo creo que no tienes que quitar fuerza. Si yo quiero empujar al coche para arrancarlo porque no tiene batería, si tengo un tío grande no lo pongo al volante. Tú empuja. Entonces, Iván Sánchez es el tío fuerte ahí, yo creo que para meter balones, para crear jugadas, para... No lo sé, si no tenía ningún problema físico, no tenía ningún problema personal por el que tenía que salir, yo para mí... Yo creo que quizá Iván, a lo mejor el problema que tiene que poner en el Pacheta es que conduce mucho. Y el partido no estaba para conducir, el partido estaba para abrir y para centrar. Quizá lo veía yo más para eso, ¿no? Y luego hay un futbolista que para mí me parece súper importante y que va a ser importante esta semana, que creo que salió injustamente del equipo porque estaba alcanzando un nivel altísimo que es Xavi Torres. Y Xavi Torres, comparándolo con Manu, Manu tiene, para dejar a esos cuatro jugones, a Josán, a Iván, a Nino y a Javi Flores, para dejar a esos cuatro jugones ahí, pues el entrenador prefiere arroparse más con Manu, que va a todas las cargas, que es un futbolista más de lucha, de brega, pero este juego también lo hace bastante bien, quizá no tan vehementemente, pero sí con mejor salida de balón. Xavi Torres, yo he visto partidos que es que no falla ni un balón en todo el partido y pasa mucho balón por él. En eso yo, independientemente de que efectivamente sea así, también tengo la opinión de que Manu Sánchez da mucho al Elche, porque en llegadas... Da mucho equilibrio y mucha entrega, mucha lucha, mucha pelea, mucho salto... Se pasa a veces por las tarjetas que le sacan, pero también le imprime carácter al equipo ahí en el centro del campo, en un sitio que es donde circulan todos los balones, que es el centro del campo. José Antonio, ¿estás de acuerdo con Tomás y con Maldini en aquello de que efectivamente Pacheta, pues, quizás se precipitó cambiando a Iván, al propio Nino, o crees que son cambios que, bueno, que tendría en mente, pues, pensando en que Alexander no va a jugar este partido próximo porque va a estar con Venezuela, hay que guardar a Iván Sánchez, no sea que se nos lesione, Nino ya tiene una edad y viene de jugar muchos minutos juntos, seguidos, varios partidos, pero claro, estás perdiendo. Yo intento ponerme en su piel y, bueno, voy directamente al grano. Creo que Alexander González lo quita porque al final ya tiene una cartulina amarilla, va a cumplir ciclo y se va a ir con su selección. También lo aprovecha para darle entrada a Tecchio, que era un jugador que no es titular desde hace tres meses, tiene que ir empezando a coger otra vez ritmo de competición, va a ser titular este fin de semana. El cambio de Iván Sánchez, si está bien, nadie lo entiende, nadie lo puede entender porque es el jugador más en forma y determinante de todo el equipo. Yo creo que lo quita porque, bueno, ha salido de una lesión hace un par de semanas y siempre está con esos problemillas musculares, creo que lo hace para protegerlo. Por terminar de poner en contexto la situación, también destacar que Iván Sánchez tiene cuatro amarillas, es decir, que está una de perderse el próximo partido, no creo que lo quitase por eso, pero por poner en contexto. Y respecto a Nino, yo creo que a todos nos gusta mucho Nino, pero yo, por ejemplo, incluso a lo mejor hubiese hecho el cambio de Nino antes, porque es cierto que en la Romareda no lo vi especialmente fino, es un futbolista que oxigena muchísimo al equipo, pero también es cierto que teniendo a Carlos Castro, que por lo que pudimos ver contra el Cádiz la semana anterior, también es un futbolista muy válido, también teniendo en cuenta que Nino tiene 38 años y a pesar de que ha demostrado esta temporada que es capaz de cumplir todos los minutos en los partidos, acumula y va ya dos partidos seguidos jugando todos los minutos con un futbolista menos, con lo que eso también supone. Entonces yo creo que el cambio de Nino incluso a lo mejor se podría haber hecho antes. ¿Cómo es el fútbol de grande? Esto ni es verdad ni mentira, depende del color de cristal con que se mira. ¿Lo quiere ver de una forma? Es verdad. ¿Lo quiere ver? Pues también es verdad. Yo tengo ganas de ver... ¿Quién tiene la razón? El míster, que es el que hace y deshace. Yo tengo ganas de ver el sábado a este Elche, me gustaría mucho, con el sistema 4-1-4-1, con Xavi Torres, más que nada porque Xavi Torres, de esos cuatro jugones que te he dicho, yo te diría que cuatro y medio, casi cinco... Pero Elche ya ha jugado así, con Xavi Torres, Javi Flores... Juega con Xavi Torres y con Manu. ¿Xavi Torres solo? Solo no. Con Xavi Torres solo, solo de titular no, lo que sí que había momentos del partido que ha sacado a Manu y se ha quedado solo, pero por circunstancias del partido. Pero así, es que para mí serían cinco jugones ahí porque Xavi Torres es un futbolista que tiene mucho toque de balón... Y cuando juega Xavi Torres nos pitan penalti a favor. Cuando juega él no... Oye, una cosa, ha comentado... Es verdad, siempre, no falla uno, que se nota que es especialista. Ha comentado antes José Antonio que Alexander, claro, se va con su selección, se va con Venezuela, y uno de los partidos que va a jugar es contra Cataluña, y el portero va a ser de Garbadía. Y el Elche le ha permitido que se vaya, creo que es el lunes, cuando juega. Sí, juega en el lunes. El Valladolid, por ejemplo, no cede a tres suyos. Y vosotros, como veis, que en un partido de estas características, que no hay que ser oficial, que es un Venezuela-Cataluña, dejes ir a un guardameta... Yo no estoy diciendo ni que esté bien ni mal, quiero conocer vuestra opinión. Para jugar un partido así, un lunes. Juegas el sábado, juegas el lunes, y luego juegas la semana siguiente. ¿Tú lo ves bien, Tomás? No. ¿Por qué? Yo no, porque tenemos un portero del que dependemos mucho, y no podemos perder... Imagínate que se va, ya no es porque juegue el partido, imagínate que se va y lo lesiona. Tenemos un portero del que dependemos mucho, si estuviéramos... No quiero hablar, pero si estuviéramos bien compensados, bueno, pues a lo mejor él quiere jugar por algún motivo, ¿no? Por el motivo de ser catalán, la selección catalana... Lo que sea. Pero yo, en este caso, tal y como estamos, y los justitos que estamos en la... La falta que tenemos de puntos y... Sí, que va hasta que te haga falta para que se te lesione. ¿Jugarme con que pueda tener una lesión? No. ¿Y tú, Maldini? Yo creo que en un calendario tan complicado, que siempre tanto partido y demás, yo creo que este partido, que además son descafinados incluso para los propios catalanes, que se lo van a tomar como un acto político más que un acto deportivo, yo creo que es un sinsentido. Y aplaudo lo que ha hecho el Valladolid de no dejarles jugar. Y es mucho más grave en un futbolista de campo, evidentemente. El Eches está jugando mucho, y imagínate que tuviera que ir a Xavi Torres teniendo que jugar el domingo y además... O Iván Sánchez. O Iván Sánchez. O sea... No, no, no. Y además que están con molestias, ¿no? Para nada, vamos. ¿Y José Antonio García? No, no tiene sentido. Yo tampoco lo hubiera dejado marchar. Porque al final es un partido innecesario que no tiene ningún sentido. Imaginemos, Dios no lo quiera que se lesionara, es luego el club el que tiene que acarrear con esas consecuencias. Yo lo veo innecesario. Yo pienso igual que vosotros. Bueno, se ha comentado en alguna ocasión, faltan aún 36 puntos por disputarse, son 12 partidos. Son tela marinera, ¿eh? Que tenemos, en estos momentos, sin jugar el Elche, 6 puntos más que Sol Madura. Porque el Extremadura ya tiene 3 puntos del Reus este fin de semana. Ese lo gana seguro. El Elche tiene que jugar contra la Corcón, que es lo que el otro día decía yo con lo del tema de virtual. Ahora estás a 6 puntos. ¿Por qué? Pues porque al Extremadura le van a dar los 3 puntos del Reus. Y tú tienes que ganar la Corcón. En alguna ocasión he escuchado al propio Pacheta decir, si ganamos este partido ya tenemos 3 cuartas partes de la consecución obtenida de lo que estamos proponiendo esta temporada, que es la permanencia. O sea, ¿creéis que es bueno tan siquiera mencionar la palabra permanencia cuando se está jugando tanto y con la experiencia que tenemos de hace dos años? La verdad es que no es real, además. No, no, es que lo estoy diciendo. Es que no es real. Es que como tú pierdas 6 partidos, te metes en el fondo del fondo. Y tú si vas a la Torre de la Prensa lo estarás viendo, es un especialista en sacar muertos que no están en la misma rueda de prensa. O sea, lo saca como cuando dijo, nadie desciende en octubre y cosas así, ¿no? Y nadie se salva de no sé qué. Y somos mejores que Agosto. Sí, exactamente. Ese tipo de frases que no me vienen a dar cuenta, yo creo que él tiene que hablar de fútbol y demás, y dice, añís al partido que toca, y hablar de matemáticas, de sumas y restas, que si ganamos, que fíjate, que si empatamos, que si no... Aparte, este año, más que ninguno, hablar de permanencia a mí me parece casi estúpido. Más que nada, porque hay un equipo que ya está descendido, eso no ha pasado nunca. O sea, ya solamente hay tres plazas, y luego hay dos equipos que no ganan nunca, pero es que no ganan nunca. O sea, es que cuando el Nastic está subiendo los resultados y dice, Nastic 2, ya sabes que el siguiente 3. O sea, es que no hay manera. Nastic y Córdoba, veremos a ver si le ganan al Reus cuando le toque, ¿no? Y el Eche porque suba en casa, porque si tuvimos que depender de donde fuera... Es tremendo. Y el Extremadura se ha unido a ese pelotón, ¿no? Entonces, yo lo que veo, claro, y lo veo desde hace, lo estoy diciendo esto, hace por lo menos 12 jornadas. O sea, que hay solamente una plaza y creo que no hacía falta tanto. Incluso yo en el mercado de fichajes no creo que hacía falta tanto para el Eche. O sea, yo creo que, por ejemplo, traer a Karim, que estás diciendo, o sea, tienes a Johnny, tienes a Provencio, te puedes quedar con uno de los dos. Y traer, por ejemplo, al protagonista del entrenamiento de hoy, Carlos Castro, teniendo a Benja, para que, no sé, lo hemos echado hasta de menos la semana pasada, ¿no? Tomás, lo que decíamos, esto de hablar ahora de permanencias y demás, porque yo tengo una percepción de lo que está ocurriendo. Intento ser lo más objetivo posible y alguno podrá pensar, pero dejaría Pacheta tranquilo, hombre, que está manteniendo el equipo. Sí, sí, pero aquí tenemos que hablar de fútbol y tenemos que dar nuestra opinión. Y menos mal, menos mal que la segunda división este año es muy flojita. Yo, de todas formas, te voy a decir, ahí voy a romper una lanza a favor de Pacheta. Por favor, estamos aquí dando mucha caña. Yo creo que, yo creo, mira, la gente del fútbol, los profesionales del fútbol, viven de frases hechas. Entonces, cuando le preguntas eso, es que eso se les pregunta y ellos no responden. No, ya estamos pensando en el próximo partido, contra el Corcón y estamos contra el Corcón y tal, y no pensamos ni en los puntos ni en nada, que también lo ha dicho Pacheta. Pero, ¿ahora qué pasa? ¿Se sale un poquito y se moja y habla un poquito de lo que siempre le pregunta y contesta y está mal? Yo creo que no. Yo creo que a veces también nos gusta que dejen las frases hechas y se mojen un poquito. Que tenga razón, más o menos, que esté más medido o más desmedido, no lo sé. Pero yo creo que también de vez en cuando hay que salir un poquito de las frases hechas y del aburrimiento de la rueda de prensa que da un... Me parece muy bien tu opinión y además tienes parte, desde mi punto de vista, de razón. Lo que ocurre es que a veces, claro, bueno, esos comentarios pueden como que resultar repetitivos, ¿no? Sí, habrá muchas cosas de que este equipo se hace muy rápido, este es el equipo que más toque va... Pero bien, es la opinión de Tomás y con certeza que hay muchísimos miles de personas que nos están viendo que opinan como él. Pero la cuestión que yo decía antes, Tomás, ¿es bueno hablar ahora de salvación? No es cierto, porque si tú ganas un partido, si tú dices ahora, si ganamos el partido contra el Corcón, tenemos la mitad de los objetivos alcanzados, ¿qué mitad? Hasta que no ganes la mitad de los puntos que quedan... Aquí, hasta que no se gana matemáticamente, evidentemente, hay que ganarla matemáticamente, porque... Ojo, perdona, y tampoco me vale el argumento que me decía Maldini, es que los otros no ganan. Bueno, de repente empiezan a ganar y te chafan la tortilla. No, no, si hay una cosa que está clara, con 36 puntos te vas a ir a la segunda vez. Por eso. O sea, eso lo tengo claro. Por eso. Pero vamos que el Elche, con... Hay que sumar. Como está con la inercia que lleva, los 50 puntos, 52 puntos lo va a conseguir, vamos. Hace dos temporadas teníamos 30 puntos. Hace dos temporadas teníamos 30 puntos en juego, nos faltaban 5 o 6 para salvarnos y... Por eso, que es que estamos aquí ya hablando de cuestiones que nos han pasado, José Antonio, en otros tiempos. ¿Quién nos ha dicho hace dos años que nos íbamos al pozo y nos fuimos? ¿Quién mejor que nosotros mismos para saber que la permanencia no estará conseguida hasta la última jornada? Yo creo que, a ver, Pacheta, esto lo tiene también muy claro en cada rueda de prensa, él así incluso lo ha reconocido muchas veces. Él va con un mensaje y él te lo vende, ya está. Y insiste mucho en el mensaje que él te quiere decir, de ahí a lo que destaca Maldini, ¿no? Yo creo que también coincido con lo que ha dicho Tomás. Muy pocas veces se moja, siempre tira de tópicos. Y bueno, pues para una vez que sí que ha podido destacar, bueno, pues si ganamos este partido, sí que vamos a estar ya mucho más cerca de la permanencia. Yo creo que tanto él mismo como los propios jugadores, Xavi Torres, Josan, todos los que han ido hablando estas semanas en una buena dinámica del equipo, porque había conseguido, estaba en el mejor momento de la temporada. Y se contradice, porque muchas veces dice, oye, la camiseta del Nuance gana partidos, barbaridades de estas, ¿no? Y oye, que este equipo es el que mejor, el que más rápido circula el balón, o sea, el que más toques da. O el sábado después del partido, oye, que estamos en la Romareda, ya la Romareda del Zaragoza no ganaba en los últimos dos meses. Sí, pero luego también te dice, y no se da cuenta a lo mejor, de tenemos a Iván Sánchez, que es el futbolista más caro de ver en segunda división. Pero sí que es verdad, y eso no hay quien se lo discuta, es que tiene el equipo fuera del descenso, ¿eh? Que es el objetivo de este año, no descender. Si vamos a finalizar el objetivo, a ver, este año, ¿qué es el objetivo? No descender. Pues entonces, a bacheta no se puede decir ni un polvio, porque está fuera de exceso. Bueno, pues sí, nos conformamos todos con un aprobado, bueno, pues está aprobado. Oye, mira, yo me voy a mojar antes de terminar el partido, siempre hemos dicho que de lo institucional lo íbamos a hablar, pero yo me voy a mojar con una cuestión, porque yo estas semanas, últimamente veo la evolución del expresidente Sepulcre, comprando acciones y demás, y yo voy a decir una cosa, si está ahí, es por algo. Quiero decir lo siguiente, no seré yo que critique más a Pepe Sepulcre, porque si Pepe Sepulcre ha conseguido, después de todo lo que ha pasado, tener el 75% de la acción en el 80%, es por algo, es porque esta ciudad quiere que así sea, porque han habido ampliaciones de capital, y el único que va a comprar es él, el único que va a comprar, el único que va a comprar, claro, se ha hecho con el casi 70-80% de las acciones, hombre, ha pegado así un codazo y ha dejado al IWF, como una cacamonia en la pared, que tenía el 51 o el 52, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final, mira, si es el maximacionista, sea para gestionarlo en el futuro, o sea, para venderlo, que lo haga lo mejor posible por el bien del fútbol, pero es que al final estas cosas le gastan mucho y dan muchas vueltas. En lo que iba a decir hay varios puntos, en uno... ¿Tienes cuántos puntos? No, 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 pero hay varios puntos y que llevan todo su tertulia, ¿no? Pero tú subenlo, por favor. Uno es que todo lo que ha conseguido ha sido lo mejor que ha hecho él, ha sido secuestrar al club a través de la fundación, ahí siempre ha tenido la mayoría y ha podido hacer y deshacer. En segundo lugar, yo le diría... Pero sin analizar los pasos cortos de todo lo que ha ocurrido en los últimos años, pero tú eres un marciano y viene hace tres años y te vas y vuelves ahora y dices, pues esto es igual que estaba. Diría que qué vergüenza de afición, diría. Bueno. Así de claro. Si yo hace tres años estoy aquí y vuelvo y están los mismos... Están viéndonos muchos por ahí. No, pero escuchada, que la tomen conmigo. Yo diría que esto es fútbol y que mucha gente opina, pero pocos apuestan. No, yo diría una cosa. ¿Eh, Tomás? Muchos opinan, mira. Sí, pero no es normal... Quiero argumentar lo que acabo de decir. Es que hay una cosa muy importante. No es normal que los que te han traído aquí y los que te han bajado de primera división sigan ahí. Y yo la única cosa que le tengo que decir y eliminar a Sepulcre es, lo primero, ser un hombre y decir, esto ha pasado por mi culpa. Porque yo podía haber puesto el dinero en vez de estar buscando préstamos por ahí. No te estudiaba mucho. Haber puesto... No quería yo dedicar mucho tiempo. Pero si es que simplemente con que lo hubiera puesto los dos millones que se hubiera quedado en primera división y hubiera gestionado 45 millones de euros. Era lo que tenía que haber hecho. Lo que sí que está claro... Él creó el problema, él trajo a otra persona, esa persona... Y después de todo esto, aquí estamos. Y ahora, pues sí. ¿Eh, Tomás? Pero ahora estamos, y esto es lo último que te digo, ahora estamos aquí porque precisamente él, con su matemática, sabe que él ha puesto un dinero y dice, la única manera de recuperar el dinero es, si tengo la mayoría general para vender el club y recuperar el dinero. Y yo digo una cosa, por favor, dejémoslo ahí, pues si no se nos acaba el programa. Yo digo una cosa, que yo lo he criticado mucho a Pepe Sepulcre. ¿Y por qué no hay nadie que haya hecho eso? ¿Por qué no ha puesto nadie el dinero? Es que no hay nadie que venga con dinero. Es que hay muchos empresarios aquí en Elche, es que hay mucha gente que, yo mismo, si tuviese dinero, pondría dinero, no lo sé. Pero Pepe lo pone. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Que yo, igual que lo critico, intento ser coherente, intento también al mismo tiempo ser objetivo dentro de mi subjetividad, porque yo pienso como tú, que los que nos trajeron hasta aquí, pues chicos, que lo saquen. Porque es que al final, ahora había empresarios de capital y lo único que va a ser, cuando aquí en Elche hay gente de mucho dinero. ¿Tú qué piensas? Yo creo que hay una cuestión, tenéis los dos razón y estáis siendo objetivos los dos. Hay una cosa ahí que yo también la sé de oídas y es que Pepe Sepulcre en su momento, cuando era presidente de Elche, cuando nos descendieron, no tenía liquidez, no tenía efectivo y después hizo efectivo vendiendo unas empresas suyas. Una empresa o varias novedades. Es una forma de que se le queda... Espera, espera, ahí no tenía liquidez. Me queda un minuto solo. Ahí tenía liquidez y ahora tiene liquidez. Y evidentemente, para el IVF, tuvo a la venta, ha tenido a la venta las acciones cuando tenía el 51%. Con ir y comprarle, era suficiente. Pero no he tenido liquidez, yo a lo que voy, no, al dirige no me queda tiempo, yo a lo que voy, el próximo programa, para terminarla dices, yo a lo que voy es que nadie ha ido a las ampliaciones de capital. Sí, no, pero es la duda, es por la duda de por qué entonces no puso y ahora sí. La lógica dice que la ciudad quiere que el equipo sea de él, pero no nos quejemos tanto. Pues nada, porque la gente pregunta, ¿por qué entonces no puso? Que yo también me lo pregunto y ahora sí. Porque igual lo tenía. Y es la respuesta, creo que es esa, que entonces no tenía liquidez y ahora sí. Espera, que me gustaría conocer aquí la opinión de Sabia Nueva, que es que nosotros siempre hablamos de lo mismo. Que nos cuente José Antonio que opina al respecto, si quieres opinar al respecto. Sí, por hacerlo también de forma muy breve, Spulker al final tiene la mala fama de haber sido uno de los principales responsables del descenso administrativo de primera división, pero la única verdad, y a día de hoy es esta, es que si él no llega a poner el dinero al principio de temporada, ahora en el mercado de invierno el equipo no hubiera podido dar de alta a muchos de los jugadores que había fichado para este nuevo año, ni tampoco se hubiera podido reforzar con los futbolistas en el mercado invernal. Así que hablamos con Diego García y nos dijo que no conoce las intenciones reales del presidente, pero que sí que espera que tenga un proyecto ambicioso para el Elche. Y dinero tampoco creo que esté ganando mucho, porque ahora mismo el Elche es un pozo sin fondo, él no para de meter dinero y gracias a eso ha conseguido ampliar su mapa accionarial, pero tampoco creo que esté sacando demasiado beneficio. No hace falta poner dinero para quedarse en primera división, solamente con contestar los 22 recursos que se metieron en el cajón, se hubiera quedado en primera división, y metiendo al Elche en concurso de acreedores en la asamblea del 22 de diciembre de 2014, el Elche se hubiera quedado en primera división. Y eso es pasado, yo estoy hablando que ahora... Simplemente, no, te digo porque... Si hubiese un inversor o un fondo de inversión, acudes a otras ampliaciones de capital, pones pasta y coges más acciones, pero es que no ha ido a nadie. Es que cada vez que veo que ha habido una ampliación, mete a la pasta sepulcre, es que un millón doscientos sepulcre, un millón cuatrocientos sepulcre. Ya te da la razón. Claro, pues entonces ya está, porque dirija a sepulcre y que el equipo, pues con él, ojalá alcance un buen inversor, si es que la intención es venderlo para recuperar deuda, o que lo gestione si es que lo que quiere es limpiar su imagen y tener una buena imagen ante la población, porque ha vuelto a subir a Elche a primera. Pues ojalá así sea. Y lo de la acción de esta concursa le ha sido una jugada de póker, lo que ha hecho es convertir la deuda en acciones y con eso... Y a presiones de capital, que tú y yo podríamos ir, pero no hemos ido, porque primero que no tenemos, y segundo que si te hubiésemos... Y ha puesto dinero, sé que en segunda división... Que no te callas, eh, oye, este hombre, veis, algún día repetirá, repetirá. Yo lo dejaría aquí hablando con vosotros hasta la hora de la mañana. Bueno, Maldini, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Es una persona que tiene muy claros sus conceptos, yo lo sé, y bueno, y por eso es bueno que venga aquí a la tribuna como invitado. Bueno, Tomás, para finalizar rápidamente, la afición, las peñas, el otro día ya vi que se desplazaron a Lugo, a Zaragoza también hubo algún movimiento, ¿se van animando poco a poco? Hombre, poquito a poco, la verdad que cuando la situación está un poquito... Cuando el equipo te anima, pues uno se anima. Si el equipo está cabizbajo es que es muy difícil, eh. Creo que sí, creo que poco a poco, a ver si... A ver si le ganamos a Largocón y nos subimos al carro ya todos. Pues Antonio, gracias por venir esta noche desde la tribuna. Y al míster, si nos está viendo, que nada, que le apreciamos mucho, pero que nos mantengas, eh, que nos mantengas en la categoría. Y al expresidente Sepulcre, si nos está viendo, pues nada, que sea para venderlo, sea para gestionarlo, ya que estás ahí, hazlo lo mejor posible, hombre, que hemos pasado muy malas épocas aquí. El fútbol es complicado, eh. Podría ser muy fácil, pero es complicado. Bueno, pues volvemos la próxima semana con más cuestiones relacionadas con el Elche y con un ratito nocturno, ya dentro de la primavera, que empieza esta noche. Buenas noches. Nuestra casa ha dado un cambio espectacular. Queríamos sentirnos cerca de la naturaleza y Cerramientos Candela nos dio a la solución. Con los acristalamientos Lumon de Cerramientos Candela, tenemos un espacio donde charlar y celebrar. Ana cumplió ayer seis años y nuestra terraza se transformó en un parque. Cerramientos Candela. Terrazas con encanto.